No te dejemos el juego. Ponte pilas, perra. Escúchame bien. Lo haremos a mi manera. Así que, afloja tu mente. Me viste la cara como si fuera una niña de escuela. Y nadie jode conmigo, ¿me entiendes? Yo solo tomé lo que es mío, con dignidad y justicia. Yo confiaba en ti. Y te llevaste lo mío en tus cajas. ¿Y qué vas a hacer, bitch? Te dije que no soy una niña. Vamos a hacer lo siguiente. Tú me vas a dar lo mío y te vas a tu casa. ¿Estamos? Nos vemos. Vamos a hacer lo siguiente. Gracias. 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 Gracias.